En el videíto rápido de hoy vamos a estar recorriendo la tienda Big Lots. Estamos aquí en St. Matthews, en la parte este de la ciudad. Vamos, mira qué día tan lindo, frío, pero un día precioso. Vamos a recorrer esta tienda a ver qué podemos encontrar por acá para que tengan una idea qué venden en esta tienda. En este Big Lots que está en Shelbyville Road, les voy a dejar la dirección abajo en la descripción de este video, tienen muebles, tienen una selección grande de sofá, les voy a mostrar, y buenos precios que tienen. Les voy a estar mostrando por acá. Miren este sofá, $449, qué bonito. La mesita, qué bonita. Tienen una rebaja de 25-50% off. Mira esta mesita en $379. Tienen camas, $374. Esta es una de esas tiendas que tiene un poquito de todo. Tienen cosas para decorar el patio, mira qué lindos estos flamingos. Mira qué lindos este cacivo aquí atrás para adornar tu patio y relajarse después del trabajo. Esta mesita en $200, qué linda, con sus dos sillas. Ay, pero este jueguito es una belleza. Miren qué lindo, $899, miren qué belleza esos colores neutrales. Estos me encantaron. Este es el tipo de cosas que a mí me fascina. Mira esto es para poner una planta, qué precioso. Miren. 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 Ya tienen el decor de Easter, miren cómo ha cosas lindas aquí. ¡Gracias! Miren estas bellezas para el patio Miren como hay cosas lindas aquí Ay, miren esta coronita blanca Qué delicada, qué belleza Aquí tienen los huevitos para los niños 2.99 este paquete que trae unos cuantos Para echarle sus caramelitos allá adentro Todo esto es de juguetes Miren Tienen ropa Miren Miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tienen rebajas de ropa. Gracias por ver el video. ¡Miren qué bellezas hay aquí! Bueno, eso era todo por hoy. Solo les quería mostrar las cosas tan lindas que puedes encontrar en el Big Lots. Les voy a dejar la dirección abajo en la descripción del video. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!